Venga, las oraciones sustantivas como me gusta que me rasquen la espalda se reconocen porque tienen dos verbos, ¿vale? Y el nexo suele ser que, aunque no siempre tiene por qué ser que, ya veremos que hay otros tipos de nexos. En la subordinada, la subordinada hace una función dentro de la principal, entonces no vale, está mal, poner oración principal, oración subordinada. No están separadas. Una hace una función dentro de otra. Entonces, primero hay que analizar la principal. Me gusta es un pronombre. Gusta es el verbo y esto es la subordinada. Cuando es sustantiva se puede sustituir por el pronombre eso. Me gusta eso. ¿Y qué función hace eso dentro de la principal? No, ¿qué función hace? Eso, ¿qué función hace en esta oración? Me gusta eso. Tiene su verbo, su pronombre y eso, ¿qué función es? Puede ser sujeto, complemento directo, indirecto, circunstancial, etc. ¿Qué es eso? Es sujeto, eso me gusta, ¿vale? Entonces, cuando tú haces el análisis tienes que poner que esto es una proposición subordinada, sustantiva, que hace función del sujeto. ¿Vale? Nosotros, la que hace por el pronombre y eso, ¿qué es lo que hace por el pronombre y eso? Me da igual. Me da igual. Y el resto es sintasma verbal, predicado verbal. Otro ejemplo. Otro ejemplo. No quiero que llegues tan tarde, que os vayáis a descusarlo. ¿Eso no? En la feria. No quiero que llegues tan tarde. Esta es una oración compuesta porque tiene dos verbos. Quiero y llegues. ¿Cuál es la subordinada? Que llegues tan tarde. Es una oración subordinada sustantiva. Y ahora, para saber la función que tiene, tienes que sustituirla por esa. No quiero eso. ¿Qué función tiene eso aquí en la subordinada? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Yo. Yo. ¿Vale? Entonces, tiene un sujeto omitido que es yo. Y todo esto es sintasma verbal, predicado verbal. No. Es un complemento de circunstancia al de negación. Quiero es el verbo y esto es la función de qué. De complemento qué me ibas a decir. No lo quiero. ¿Vale? Mañana veremos alguno más complicado, pero te voy a hacer que... Vale, bien.